de la comunidad del municipio de Arauca, hoy el honorable consejo del municipio ha instalado el tercer periodo de sesiones extraordinarias convocada por la administración del municipio de Arauca, en cabeza del señor Alfredo Oenza Ramos. Este proyecto es un proyecto que conocemos como de vigencias futuras. Durante ocho días que hemos sido convocados, los honorables concejales estaremos estudiando, estaremos llevando a debate este proyecto que contienen 15 proyectos. 13 proyectos de esos son de inversión social, que está por alrededor de 9 mil millones de pesos. Dos proyectos de esos van a ser para funcionamiento. En total son 11 mil millones de pesos los que esperamos sea estudiado y debatido y esperamos que sea aprobado por el honorable consejo del municipio de Arauca. Hoy ya la mesa directiva del consejo asignó el proyecto a dos ponentes, va a ser una ponencia compartida debido a que es un proyecto muy importante y es un proyecto que tiene bastante trabajo, por ello fueron asignados los honorables concejales Raúl Cisnero y Juan Manuel Salguero, ambos quienes hacen parte de la Comisión Primera de Consejo, la Comisión de Presupuestos. Solamente fuimos convocados para el estudio de este proyecto que va a ser muy importante la inversión ya que esperamos que una vez avance este proyecto y se le entregue al señor señor Alcalde, esperamos que las inversiones en un mes ya se estén realizando. Inversiones en proyectos como uno muy importante que va a ser el reparcheo, el proyecto de reparcheo de vías, mejoramiento de vías en nuestro municipio de Arauca. También el PEGIR que es el proyecto que genera el tratamiento, la adecuación y el buen tratamiento de los residuos sólidos, también por la Secretaría de Educación ha traído un proyecto para el mejoramiento de escenarios deportivos, también viene allí incluido el proyecto del PAE, del Programa de Alimentación Escolar y también son 15 proyectos pero les menciono cinco importantes que queremos dar a la comunidad y también hay uno del FIX que es de la Secretaría de Gobierno lo que va a generar y seguir generando más seguridad, mejorando la convivencia. Estos son algunos, son cinco de los 15 proyectos que estarán, que vienen inmersos en este proyecto de vigencias futuras y las vigencias futuras pues para la gente que de pronto no conoce, son proyectos que se aprueban en el 2024 pero van a continuar en el 2025 su ejecución. Es muy importante este proyecto y estaremos pues invitándolos a ustedes para que nos acompañen aquí en el recinto del Consejo durante estos debates y a través de las redes sociales y de los medios de comunicación que transmiten y llevan a sus casas esta importantísima información que le va a permitir a la ciudad de Arauca pues seguir generando ese desarrollo y seguir generando ese dinamismo económico que es a través de los proyectos y la ejecución de los mismos. Estamos hablando en tiempo y en recursos para presentarse en este proyecto de vigencias futuras. Así es, son unos recursos que se asignan y el tiempo como le manifesté va a ser que se asignan los recursos en este 2024, a otros se le adicionarán y estarán yendo hasta 2025. ¡Gracias! ¡Gracias!